Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es el tema 8 sobre el razonamiento sobre los árboles y los bosques, es decir, sobre el tipo de datos recursivos. Aquí tenéis la teoría que vamos a explicar, pero antes de empezarme con los tipos de datos, voy a recordar lo que vimos en la asignatura de primero de los tipos de datos en Haskell, porque la definición del tipo de datos recursivo, así como las definiciones de funciones sobre los tipos de datos recursivos, es prácticamente lo mismo que lo que se vio en primero en Haskell. Así que voy a ir a la página de la asignatura de primero de informática, la tenéis aquí, y en el tema que vimos los tipos recursivos fue en el tema 9, aquí, declaraciones de tipo y clase. Este es el tema y donde lo vimos fue en el tercer apartado, definición de tipo recursivo. Primero vimos la de los números y esta es la definición del tipo de las listas. Bueno, las listas se podían definir como la lista vacía o una lista que tiene un primer elemento y un resto. Hasta ahí, normal. Bueno, pues vamos a los árboles binarios, que es lo que hoy vamos a trabajar en Isabel. Aquí tenéis un árbol binario, veis que la ramificación es 2, pues ¿cómo se va a representar un árbol? Este árbol que tiene la raíz 5, bueno, pues lo escribimos, mira aquí la representación, es un nodo que tiene valor 5 y la parte izquierda, ¿qué? La parte izquierda vuelve a ser, es lo que he escrito aquí, vuelve a ser un árbol que tiene la raíz 3, eso es esto de aquí, ¿y quién es la parte izquierda? Pues la parte izquierda, este de aquí, es una hoja que tiene valor 1. ¿Quién es la parte derecha? Pues la parte derecha es una hoja que tiene valor 4 y de la misma forma, la parte derecha del 5, pues se representa, siguiendo la misma idea, con esta expresión. Mira que en esta expresión 7 es el nodo, 6 es el valor de la parte izquierda, que es una hoja, y 9 es el valor del hijo derecho, que también es una hoja. ¿Ha quedado claro la correspondencia entre el dibujo y la representación del árbol, usando nodo y hoja? ¿Ha quedado claro? Vale, una pregunta sobre la representación. Enrique sí, Laura también, bueno, Elizabeth también, bueno, vale. Ya que eso está claro, lo que es el árbol y cómo se escribe una expresión para representar árbol, ¿cómo se definía en jaque? Pues lo que se definía era la palabra clave, era data, después el nombre del tipo de datos que estamos definiendo, en este caso un árbol, y los constructores, hay dos constructores, una hoja, en fin, en este estoy trabajando con número entero, una hoja, que son los constructores estos de aquí, o un nodo. La hoja coge como valor un número entero y un nodo tiene tres argumentos. La parte izquierda es un árbol, el segundo argumento es un número entero, que es la raíz, y la parte derecha es otro árbol. ¿Ha quedado claro la definición de la estructura antes de que pasemos a las funciones? Vale, también está claro. Bueno, pues fijarse que lo que tenemos son dos constructores, por tanto, cualquier definición que hagamos sobre este tipo de árbol, ¿cuántas ecuaciones va a tener? Dos ecuaciones, una para cada constructor. Vamos a recordar un ejemplo de lo que hicimos en primero. Quiero definir una función ocurre que va a coger un elemento y un árbol. Por ejemplo, ¿ocurre el número 4 en el árbol? Sí, porque lo tengo aquí. ¿Ocurre el número 10 en este ejemplo de árbol? No, porque recorro todo el árbol y no encuentro el número 10. ¿Cómo se define la función ocurre? Bueno, ya he dicho, como hay dos ecuaciones, primera ecuación, para cuando es una hoja. Segunda ecuación, cuando el árbol es un árbol compuesto con un nodo que debe de tener, parte izquierda, el valor del nodo y la derecha. Por ejemplo, ¿cuándo va a ocurrir M en una hoja? Eso va a ocurrir sí y solo sí, precisamente cuando M coincida con el valor de la hoja. ¿Y cuándo va a ocurrir en un nodo? Pues puede ser que sea igual al valor del nodo o, recordad que era el O, o bien ocurre en la parte izquierda o bien ocurre en la parte derecha. Está clara la definición de ocurre y está clara la estructura de las definiciones. Como tenemos dos constructores, pues tenemos una ecuación por cada uno de los constructores. ¿Ha quedado claro? Vale. Bueno, vamos a ver otro ejemplo antes ya de pasar, para evitar los cambios en la pantalla, cuando me vaya Isabel, para no volver al editor, voy a ver también el segundo ejemplo. Mira, ¿cómo defino una función que lo que haga sea coge un árbol y me devuelve la lista de entero? La lista de entero lo que hace es aplanar. Aplanar, mira, a ver si, lo voy a poner un poquito más chiquitito, a ver si soy capaz de que salga el árbol. Eso es. Mira, si os ponéis aquí abajo, en la línea de abajo, ¿aplana qué? Y echando para abajo cada uno del evento. Primero echo el 1, después echo el 3, después vendría el 4, después, aplanando, vendría el 5, aplanando, vendría el 6, vendría el 7, vendría el 9. Está clara la idea de aplanar, ¿no? Bueno, ¿y cómo se puede definir? Voy a volverlo a poner un poco más grande. ¿Cómo se puede definir? Bueno, pues, otra vez, ¿qué tenemos? El caso de que sea una hoja o en el caso que sea un árbol compuesto. Si es una hoja, aplanar, ¿qué me va a dar? La lista que solo tiene la hoja. En el caso que sea compuesto, ¿qué hay que hacer? Aplano la parte izquierda, la rama izquierda, le añado la raíz, el n, y después la parte derecha. Mirad que esto de aquí, el 1, 3, 4, es lo mismo que aplana la parte izquierda. El 5 era la raíz del árbol. Y el 6, 7, 9, ¿qué? Aplana la parte derecha. ¿Ha quedado clara la definición de aplanar? Vale, está clara. Bueno, pues, bueno, esta del ordenado es menos alto. Mirad que en esta definición que hemos hecho del tipo de árbol binario, no he usado ningún argumento. ¿Por qué? Porque todo, tanto la hoja como los valores en el árbol, son números enteros. Pero si lo quisiera ser más general, es decir, que pudiese ser un árbol que lo mismo tuviese números enteros, que números decimales, que boleano, que galena, que admitiera cualquier tipo de valor en los nodos y en la hoja, bueno, ¿cómo lo podría ser? Bueno, pues, entonces, fijarse que la definición sería árbol cuyos elementos, cuyos valores, tanto en los nodos como en la hoja, van a ser de tipo A. Puede decir, digo, o bien una hoja que tiene un valor de tipo A, o es un nodo, la rama izquierda va a ser un valor, un árbol de tipo A, y la rama derecha va a ser un árbol también de tipo A. Y en los nodos no hay valores. Fíjense que en este caso es, los valores solo van a estar en la hoja. También podría ser que tenga valores en los nodos y en la hoja. La diferencia entre el anterior con el anterior es que en las hojas también pongo un valor de tipo A. Y por recordar, aunque eso no lo vamos a usar, también podríamos definir árboles en donde los valores en la hoja sean de distinto tipo que los valores en los nodos. Por eso, los valores en la hoja van a ser de tipo A y los valores en los nodos van a ser de tipo B. Bueno, hicimos un ejemplo. Primero, no sé si lo recordáis, el árbol de las expresiones aritméticas, que en la hoja eran números, pero en los nodos lo que habían eran operaciones. Bien, y también todos estos son árboles binarios. Todos los que hemos visto hasta ahora, más o menos. Pero también se pueden hacer árboles con un número variable de sucesores. En fin, no tiene por qué tener necesariamente dos sucesores. Puede tener tres, cuatro, cinco o ninguno. Entonces, si quiero poner un número variable de sucesores, lo que defino es un árbol, pero ¿quién tiene como hijo el nodo? Una lista de árboles. ¿Cuántos elementos tiene esa lista? Una lista variable puede ser la lista vacía y no tiene ningún elemento, es como si fuese una hoja, o puede tener tres elementos, dos, lo que quiera. Aquí lo que tendría sería una lista de árboles. Cuando lo veamos después, en el tema de hoy, a esta lista de árboles es lo que le voy a llamar un bosque. Un bosque no es más que una lista de árboles. ¿Ha quedado claro los distintos tipos de definiciones en árboles? Bueno, pues vamos. Bien, pues ahora viene uno de los momentos peligrosos de la plataforma, que es cambiar la aplicación y ahí es donde sí han surgido los problemas. Voy a cambiar, dejo el navegador y voy a intentar ir a la sesión de Isabel. Veamos que no haya problemas. Bien. Bueno, se ha hecho el cambio y no hemos tenido problemas. Esperemos que ya en el resto de la clase se pueda seguir sin problemas. Vean. Primero, voy a definir, todo lo que vamos a hacer son razonamientos sobre árboles. Voy a definir el árbol binario. Mirad. ¿Qué diferencia veis con lo que acabamos de recordar que hicimos con Haskell en primero? Bien. En lugar de data, bueno, pues tiene un poquito más. Es decir, que se escribe data tip, pero esa es una diferencia menor. Después, en lugar de árbol A, bueno, pues está un poco cambiado. Aquí lo que le estoy diciendo es un árbol binario de tipo A. Le he puesto la B de binario porque después voy a usar árboles generales, árboles con un número cualquiera de elementos. Que o bien es una hoja con un valor de tipo A o es un nodo que tiene un valor, aquí lo he escrito ligeramente distinto, este es el valor. Esta es la rama izquierda que tiene que ser un árbol binario y esta es el hijo derecho que tiene que ser otro árbol binario. ¿Está clara que esta definición es igual y se entiende como la que hemos estado recordando de Haskell? Bueno, veis que no hay diferencias esenciales que es una ligera diferencia sintástica. Bien, la cuestión es que nosotros ahora lo que queremos no es solo definir funciones como hicimos en primero, sino demostrar propiedades. Y para demostrar propiedades, ¿cómo lo vamos a hacer? Por inducción. Lo que queremos es demostrar que cualquier árbol cumple una propiedad P. ¿Cuál es el esquema de inducción? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos demostrar una propiedad para todos los árboles? Mira que en principio el número de árboles es infinito, es como los números naturales o las listas que hemos visto. Entonces tenemos que demostrar dos cosas. Primero, que las hojas cumplen la condición, pero la hoja para cualquier valor que le ponga la hoja. Es decir, todas las hojas cumplen la propiedad. ¿Vale? Esa sería la última capa del árbol, donde está la hoja. Todas las hojas cumplen la propiedad. Y ahora lo que tengo que demostrar es que la propiedad se propaga. Es decir, que si los hijos tienen una propiedad, el padre también. ¿Cómo escribo eso? ¿Dónde está la hipótesis de inducción? Bueno, pues, si esta parte de aquí que dice, si la parte izquierda, el hijo izquierdo cumple la propiedad y el hijo derecho cumple la propiedad, entonces el nodo que tiene valor X, hijo izquierdo Y, hijo derecho D, también tiene que cumplir la propiedad. Pero, ¿quiénes son X y D? Cualquiera. Para cualquier X, Y y D, si tanto la parte izquierda como la parte derecha cumplen la propiedad, el nodo cumple la propiedad. Entonces, demostrando estas dos, ya he demostrado que cualquier árbol cumple la propiedad. ¿Veis que empezaría en la hoja? De la hoja iría a la capa de arriba, la siguiente y la siguiente, hasta llegar al árbol completo. ¿Está claro el esquema de inducción para árboles binarios? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Está claro o no? Vale. Bien. Y como siempre, todo esto lo genera automáticamente Isabel a partir de la definición de árbol. Es decir, aquí estoy viendo que hay una rejilla árbol binario. Si yo vengo, voy a poner el otro, ¿veis que si me pongo aquí y le digo enséñame el teorema? Bueno, pues es prácticamente el esquema que os he escrito con ligeras diferencias, porque en lugar del P, pues se pone interrogante P, que es lo que está diciendo. Eso es cualquier propiedad. Lo mismo. Esto es la hoja. Aquí, en lugar de escribir X, Y y D, que son más mnemotécnicas, X es el valor del nodo y la parte izquierda de la parte derecha, pues ha escrito X1A, X2, X3. Pero veis que esencialmente es lo mismo. Y en lugar de poner A al final, pues ha puesto interrogante A al volver. Pero el esquema es el mismo. Bien, pues ya que tenemos definido el tipo y identificado el esquema de inducción, el esquema de inducción que va a usar Isabelle, vamos a definir una función y después vamos a demostrar propiedad. Bueno, quiero definir la función espejo. Mirad, el espejo, esta es una función también de las que definimos en primero. Lo que hace es que la parte izquierda lo pasa a la parte derecha con todos los elementos. Mirad, lo pongo en este ejemplo. Yo tengo este álbum y tengo que calcular el espejo. El A, el nodo, sigue siendo el nodo. Pero ahora, la parte derecha, la parte derecha, ¿quién era? Aquí la parte derecha es hoja E. Pues esa es la que pongo en la izquierda. Y a continuación, ¿qué pongo? El espejo de la parte izquierda. ¿La parte izquierda quién es? Esta. ¿Quién es su espejo? B. Pero mirad que en el espejo, parte izquierda y parte derecha también se cambian. Bueno, por lo tanto, ¿cómo es la definición? Lo mismo que hicimos en aquí. Teníamos dos constructores, tenemos dos condiciones. Si es una hoja, el espejo de una hoja, ¿quién va a ser? La propia hoja. Y si no es una hoja, pues será un nodo que tiene un valor, la parte izquierda, la parte derecha. ¿Quién es el espejo? El valor sigue igual. La raíz no cambia. Pero en lugar de la izquierda, ¿qué pongo? El espejo de la derecha. En lugar de la derecha, ¿qué pongo? El espejo de la izquierda. ¿Está clara la definición de espejo? Vale, ha quedado claro. Bueno, pues vamos a demostrar una propiedad, y es nuestra primera propiedad sobre árboles, vamos a demostrar una propiedad de la función espejo. Es decir, si yo cojo un árbol, le aplico a espejo, y al resultado le vuelvo a aplicar espejo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que me tiene que dar el mismo resultado. Es decir, espejo aplicado a, y vuelvo a aplicar el espejo al resultado, me tiene que dar el árbol a. O si lo decís en términos matemáticos, que la función espejo cumple la propiedad involutiva. Bueno, ¿y cómo se hace la demostración? Vamos, voy a hacer distintas demostraciones. Voy a hacer lo que siempre os hemos aconsejado, primero sin detalle, y la segunda completando los detalles, y ya la última sin detalle de nada, automática. Y en los dos sabores, en declarativo y en aplicativo. Así que los ejemplos, pues irlo viendo. Vamos a empezar con la declarativa sin llegar a poner todos los detalles. ¿Qué significa sin llegar a poner? Hombre, que ahí puedo usar sin auto, y cuando vaya a los detalles tiene que ser sin only. Y además intentar que sea paso a paso. Primero, ¿cómo la enuncio? Pues lo que le estoy diciendo, que sea A un árbol binario donde los elementos son de tipo B. Y tengo que demostrar que el espejo del espejo de A es A. Como hicimos en la clase anterior, para simplificar la anotación, esa propiedad la voy a llamar como PDA. PDA es exactamente la propiedad que quiero demostrar. Primer paso, digo, lo quiero demostrar por inducción. Observad, como siempre, cómo reacciona Isabel a cada orden que yo le vaya dando. Le digo, lo quiero demostrar por inducción en A. Y entonces me dice que hay que demostrar dos condiciones. Mirad que la primera es cuando el árbol es una hoja, es el caso base. La segunda es cuando el árbol es un árbol compuesto. Bueno, vamos a la primera. En la primera, X es un elemento cualquiera. Bueno, pues, ¿qué es lo que hago? Pues, sea X un elemento. Y esto es lo que tengo que demostrar. Sea X un elemento, y lo que tengo que demostrar es que X cumple la propiedad P. Entonces, mirad que aunque aquí escribe espejo de espejo de hoja de X, eso es lo mismo que decir. Y espejo de esto es que la hoja X cumple la propiedad P. Bueno, aunque yo escribo interrogante P hoja X, fijase que Isabel enseguida despliega la definición de P y me va a escribir exactamente esta propiedad, mirad, que cuando le digo dice exactamente esta. Aunque yo estoy escribiendo P de hoja X, Isabel ya me lo está interpretando como la propiedad. ¿Y cómo se demuestra? Como estamos en la primera declarativa sin detalle, por simplificación. Es decir, le hemos dejado todo el trabajo a Isabel. ¿Y eso qué trabajo es el que le hemos dejado? Pues en esas 20.000 reglas de simplificación que tiene Isabel, de principio, porque todo lo que nosotros vamos haciendo también lo va agregando a la base de conocimiento, busca, aplica y de modo automático, sin más ayuda, hazme la demostración. Bueno, lo hace. Es decir, cuando vayamos al detalle, aquí tendremos que ver cuáles han sido esas reglas que ha usado. De momento, se lo hemos dejado todo el trabajo a Isabel. Pero en fin, lo ha hecho. Y me sigue poniendo el siguiente objetivo. Es decir, que lo ha hecho porque vemos aquí que me ha escrito que ha tenido éxito el intento de demostrarlo. Bueno, y vamos a la siguiente. Mirad, este es el segundo caso. Tenemos que demostrar la propiedad cuando es un nodo, cuando es un árbol compuesto. ¿Y cuáles son las hipótesis de inducción? Mirad, esto es un árbol compuesto. Este es el A1 en la parte izquierda y aquí que está suponiendo. Que la parte izquierda cumple la propiedad. El A2 es el hijo derecho. Y aquí que está suponiendo que el hijo derecho cumple la propiedad. Luego, vamos a escribir esto, pero en lugar de usar x1, a1, a2, pues vamos a usar, como hemos hecho siempre, x izquierda, derecha. La y y la d. Bueno, el x, un elemento cualquiera. De la parte de la rama izquierda que estoy suponiendo, que la rama izquierda cumple la propiedad. Bueno, pues le digo, sea y un elemento y supongamos que ese elemento y cumple la propiedad. Lo mismo, sea d, uno cualquiera, de los que cumplen la propiedad. Es decir, que el d también cumple la propiedad. Mirad que esto, lo que hemos hecho es fijar el x, el y y el d. Esta condición es lo que hemos llamado h1. Esta condición es lo que hemos llamado h2. Bien, ¿y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es esto. ¿Pero esto qué es? Pues tengo que demostrar la propiedad. ¿Pero para quién? Para el nodo que tiene valor x, parte izquierda y, parte derecha d. ¿Ha quedado claro esta traducción? ¿Ha quedado claro cómo he pasado de lo que tengo que demostrar a esta parte de aquí? En fin, lo pongo también, vale. Lo voy a poner también en línea, para en lugar de decir, lo que está diciendo es cómo. Lo que está abajo se ha traducido en las líneas que van de las 55 a las 58. En fin, sin hacer líneas ya me habéis contestado que sí, que lo habéis entendido. Bueno, pues... Alguien que le conteste a Enrique, ¿para qué servía es PDA? ¿Alguien que le conteste? Exactamente lo que dice Carlos. Para renombrar, en lugar de tener que escribir espejo de A igual a A, es muy largo, pues en lugar de escribir, escribe simplemente PDA. Entonces aquí, en lugar de escribir esta propiedad, espejo de espejo de espejo, no es una etiqueta, es un alias, o una definición. PDA es exactamente esta propiedad. Por tanto, ¿PDA quién es? PDAX es esto, no es una etiqueta, es una propiedad. ¿Lo veis? Como PDA es esto, P de hoja X sin E, esto de aquí, ¿vale? Es simplemente una abreviatura. Tengo una expresión que es muy grande, pues la abrevio. Pero es una abreviatura local. Eso no tiene más valor. Es una cosa que voy a usar en una demostración. Bueno, pues llegamos aquí. Es decir, estamos suponiendo esas dos hipótesis y tengo que demostrar esta propiedad. Bien, esto va a ser una cadena de igualdades, como siempre. Vamos a empezar en la parte izquierda y tenemos que llegar a la parte derecha. Bueno, empezamos en espejo de espejo de nodo de X y D. Bien, pensad, ¿qué es lo que puedo utilizar? Pues puedo utilizar la definición de espejo. Utilizando la definición de espejo, en lugar de espejo, nodo... A ver, aquí lo que... No es lo que voy a usar. Vamos a ver. Aquí, que estoy escribiendo. Si yo aplico la definición de espejo de nodo, en lugar de espejo, nodo X y D, ¿qué me va a quedar? Esto de aquí. Pero fíjense que no lo estoy diciendo el qué. Le estoy diciendo, eso seguro que Isabel lo sabe así. Y lo dejo en simplificación. En la siguiente demostración, iremos a los detalles. Por eso es el consejo siempre de, primero, la sin detalle. Segundo, poner los detalles. Porque si queremos ponerlo en detalle, en una que está mal, mal vamos. Nunca lo vamos a acabar así. Bien, sigo simplificando. ¿Qué puedo utilizar? Pues otra vez tengo espejo aplicado a un nodo compuesto. Pues esto, ¿qué me va a dar? El nodo X y después el espejo. Pero el espejo, ¿qué hace? Cambia el orden. Entonces, primero vendrá el espejo del espejo de la derecha y después vendrá el espejo del espejo, perdón, de la izquierda y después del de la derecha. Bien, también esto por simplificación. Y ahora viene este paso. Para pasarse esta igualdad a esta, en realidad, ¿qué es lo que estoy usando? ¿Aquí qué estoy haciendo? Estoy cambiando espejo de espejo de I por I. Y estoy cambiando espejo de espejo de D por D. ¿Qué es lo que me permite hacer esas sustituciones? H1 y H2. Porque H1, ¿qué es lo que decía? Que D cumple la propiedad. Exactamente. Luego, usando H1 y usando H2, ya está. Mirad que otra vez, por lo que preguntaba Enrique, yo aquí H1, ¿qué he puesto? PDI. Pero cuando yo le digo H1, y saber cómo interpreta el PDI, que espejo de espejo de I es igual a I. ¿Cómo interpreta el PDD? Que espejo de espejo de D es D. Por tanto, si espejo de espejo de I es I, en lugar de esto, ¿qué puedo poner? I. En lugar de espejo de espejo de D, ¿qué puedo poner? Poner H2. D. Ha quedado claro el paso, ¿no? Bien. Y finalmente, llegamos a la demostración, llegamos, bueno, cuando, mirad que esto es por no escribir, he puesto TESI, ahí podría poner, ¿qué otra cosa podría poner ahí, en lugar de TESI? Es lo que queráis escribir, vamos, la cantidad que se quiera escribir, porque también podría haber puesto, que se tiene, que se tiene, no, el PDA, el A está incluido en la P, Marina. Entonces, podría haber hecho lo peor, es decir, escribir todo esto, ¿vale? Contra C, en lugar de escribir TESI, escribirlo todo de sí, ¿vale? Lo que tenía que demostrar era esto. Lo he escrito entero, porque esa era donde tenía que llegar, pero, exactamente lo que dice Enrique, pero teniendo en cuenta que esto es la propiedad del nodo XI, Y, en lugar de esto, podría poner, interrogante P de nodo XI D, que aunque yo lo escriba, eso es una abreviatura, y veis que Isabel lo expande, expande la abreviatura, ¿vale? Y otra cosa, ¿todo el mundo tiene claro qué significa este puntito aquí al final? Laura dice que no, alguien que diga que sí. Marina lo dice, esto es el por hecho. Es que lo mismo se puede escribir de muchas maneras, ¿vale? Bueno, bien, pues ya tenemos la demostración, ya tenemos la demostración, bueno, por nuestra primera demostración, ¿veis? La voy a enseñar, como siempre digo, bueno, que sea lo suficientemente corta para que quepa en un vistazo. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que detallar? Hombre, pues, todos los que tiene XI, mirad, la línea 53, la línea 62, la línea 64 y la línea 66. Todos esos pasos están incompletos. Bien, y ahí es lo que decía, que entre el blanco y el negro hay muchos matices. Ahí tenemos cuatro. Por detallar, bueno, vamos a detallar el máximo posible. En este caso, como no hay nada de la aritmética, pues va a ser fácil detallarlo los cuatro. Bien, ahora, si lo estuvieseis haciendo ustedes, ahora sería un corte y pega. Corto esta definición, la pego y digo, voy a completar los pasos. Bueno, eso es lo que yo he hecho y ya la tenéis aquí, que es la demostración declarativa detallada. Me voy a ir solo a detallarlo. En el primero, ¿qué es lo único que uso? Lo único que uso es la primera de las ecuaciones de simplificación. ¿Estáis de acuerdo? Vale, así que el primero lo he completado fácil. Vamos al segundo. ¿Aquí qué es lo que he hecho? Aquí lo que he hecho ha sido de esta a esta que estoy usando. La definición de espejo, pero ¿cuál? ¿La primera o la segunda ecuación? La segunda. ¿Aquí qué estoy haciendo? Otra vez, lo que estoy es cambiando, eh, cuidado, lo voy a poner aquí, cambiando espejo de nodo por nodo. ¿Qué estoy usando? La definición de espejo sobre un nodo. ¿Esa cuál es? Esa es, otra vez, la segunda de espejo. ¿Vale? Bien. ¿Aquí qué estoy usando en este paso? Bueno, pues lo único que estoy usando son la hipótesis 1 y 2, pero otra vez ya lo tengo con sin only. Ya está. ¿Se podía haber escrito de otra forma? Sí. Mirá que esto también lo podía haber escrito. De usando h1 y h2. ¿Y necesito algo más? Bueno, pues el no necesito más es sin only, sin nada más. El sí que estoy usando las dos hipótesis y ya está. Bueno, y hemos llegado a la demostración. Habéis visto, vamos a verla otra vez completa, habéis visto que pasar de la primera, que era la no detallada, a la detallada, ha sido fácil. Porque además, en este caso, lo único, las únicas que hemos utilizado son las reglas de la definición de espejo, la primera ecuación y la segunda ecuación. ¿Ha quedado clara la demostración declarativa detallada? Vale. Pues ahora, que ya tenemos esas dos, vamos a cambiar de estilo. Lo hemos hecho en estilo declarativo, pero hay gente que prefiere el estilo aplicativo. Y es bueno, incluso conoce los dos, porque algunas veces uno es mejor que el otro. En fin, el eterno dilema de qué es mejor si la cuchara o el tenedor. Bueno, vamos a ver ahora la demostración. Bueno, estos comentarios, esto es lo que he estado hablando. La demostración aplicativa. Bueno, tenemos la definición y le estamos diciendo, voy a aplicar el método de inducción. Cuando le diga que aplique, me va a crear el caso base y el caso de inducción. Veis que me ha creado otra vez los dos. Y mirad que aquí, como nunca voy a hacer referencia, el es PA. No lo he usado, lo he puesto porque no lo voy a usar. Bien. Estoy haciendo la demostración aplicativa no detallada. Después haremos la aplicativa detallada. Bien. Entonces, el primer caso, ¿cómo lo demuestro? Por simplificación. El segundo caso, ¿cómo lo demuestro? Por simplificación. Y ya está. La podría haber hecho todavía menos detallada. ¿Podría haber quitado alguna línea? Sí. ¿Cuál? ¿Y cómo? Usando sin all. Es decir, en lugar de usar dos veces sin, sin all. ¿Vale? O, como dice María, en lugar de sin, sin. ¿Vale? Pero veis que esto es una demostración aplicativa que es prácticamente automática. Porque aquí está todo oculto. No veo nada. Es decir, no he llegado al detalle del especificar cada uno de los pasos. Yo vengo aquí, aunque tenga Isabelle, me dice por inducción y simplifica todo. Bueno, ya está. No me está diciendo mucho. Vamos a intentar analizar los pasos. Y voy a hacer una aplicativa, pero esta aplicativa ya detallada. ¿Vale? Bueno. Entonces, empieza igual. Inducción. Pero en el primer paso, aquí, tengo que utilizar espejo sobre una hoja. ¿Cuál es la regla para aplicar espejo sobre una hoja? Simplifica solo con la primera de las ecuaciones de la definición de espejo. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Aplicar espejo sobre un nodo. Pero aplicar espejo sobre un nodo, ¿qué? Aplicar solo la segunda de las ecuaciones de espejo. Veis que es más detallada que la anterior. Pero, prácticamente, mirad, esta de aquí, prácticamente, esta sería la demostración automática. ¿Por qué? Pues, la demostración automática, mirad, aquí le he llamado aplicativa, pero esa aplicativa se transforma automáticamente, cambiando el aplica por by, esa se transforma en esta automática. En esta automática estoy diciendo por inducción y simplificalo todo. Bueno, también podría ser una automática detallada. Es decir, porque aquí, cuando le digo simplifica, es simplifica con las 20.000 reglas de la base de conocimiento. Pero, si habéis observado, de las 20.000 reglas de la base de conocimiento, en realidad, ¿cuál es la única que estoy usando? Las dos reglas de la definición de espejo. Pues, ¿qué sería una automática detallando las reglas que uso? Pues, sería por inducción y simplifica solo con cuáles. Con la de espejo. Mirad que, hombre, podría haber puesto con la de espejo 1 y con la de espejo sin 2. Mirad que eso sería exactamente poner esto en 2. Pero, cuando no especificáis el número, salen ambas. Es decir, si yo le pregunto, ahí sabéis, para que esto vaya quedando claro. ¿Quién es la primera regla de simplificación de espejo? Veis que la primera regla de simplificación es la correspondiente a la hoja. Si le digo, ¿quién es la segunda regla de simplificación? Veis que es la correspondiente a un nodo. Y si no le pongo número, es decir, si lo que le digo es, ¿quiénes son las reglas de simplificación que me da? Las dos. Es decir, si le pongo un número, es una concreta, si no. Entonces, podía poner detallada, diciendo que estoy usando las dos, pero en lugar de poner las dos, eso es como las hipótesis, es decir, y con las reglas de simplificación. ¿Ha quedado claro lo de aplicativa, aplicativa detallada, automática, automática detallada? Bueno, pues vamos ahora al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es aplanar un árbol. Mirad que esta es una de las definiciones que vimos antes en Jacket. Es coger y transformar el árbol en la lista de los valores que tienen las hojas y los nodos. La definición, que es prácticamente lo mismo, mirad primero el tipo, cojo un árbol en que los elementos, un árbol binario en que los elementos son de tipo A, y me va a devolver una lista cuyos elementos son de tipo A. Bueno, ¿y cómo es la definición? Bueno, pues, ¿cómo teníamos dos constructores? Pues dos ecuaciones. Si es una hoja, ¿qué me va a dar? La lista que se obtiene la hoja. Si tiene un nodo, ¿qué hacemos? Se aplana la parte izquierda, se escribe el valor del nodo y a continuación se aplana la parte derecha. Bien, pues ahora vamos a demostrar una propiedad que es cómo se relacionan las dos funciones que hemos visto. El aplanar y la imagen especular. Y en concreto, lo que vamos a demostrar es, si yo tengo un árbol A, calculo su imagen especular y después lo aplano. Pues eso es lo mismo que primero aplanar, pero si aplano, ¿cómo están los elementos? En el orden contrario. Luego, al final, ¿qué tengo que hacer con esos elementos? Darle la vuelta. ¿Todo el mundo intuitivamente ve que esta propiedad es cierta? Fin. Antes de pasar los detalles de la demostración. ¿Lo veis o no? Vale. Bueno, pues vamos a la demostración. Pues la demostración, ¿cómo lo vamos a hacer? Otra vez, este es el enunciado, ¿cómo lo vamos a hacer? Por inducción en A. Cuando le diga por inducción en A, ¿qué me dice? Primero, hay que demostrarlo para la hoja y segundo, hay que demostrarlo para los no. Vamos al caso de la hoja. Esta es demostración declarativa. Cuando no pongo una E, declarativa no detallada. Después, en la segunda pasada, nos metemos en los detalles. Bueno, en el primer caso, ¿qué me está diciendo? Pues sea X una hoja, esto también lo he apreviado como P de A. P de A ahora es esta propiedad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues demostrar que la hoja X cumple la propiedad. ¿Veis? Otra vez, mirad, yo he escrito P de hoja X, pero como sabe que P es esta propiedad, lo que me estoy viendo es esto de aquí. ¿Y cómo se hace? Hombre, si lo pienso un poco, espejo de la hoja de X va a ser X, a planar X es X, esto total, esto con simplificación y que Isabel se la entienda. ¿Veis? Bueno, por simplificación sale. Después veremos qué es lo que se ha tenido que usar en esos pasos de simplificación. Vamos al siguiente caso. Aquí lo que tengo que hacer es demostrar la propiedad para un nodo compuesto. ¿Pero qué es lo que estoy suponiendo? Lo que estoy suponiendo es que la 1 lo cumple, pero la 1 ¿quién es? La parte derecha. ¿Y aquí qué estoy suponiendo? Que, perdón, la parte izquierda. ¿Y aquí qué estoy suponiendo? El lado lo cumple, pero la 2 ¿quién es? La parte derecha. Luego, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que antes. Lo que digo es, sea aquí un elemento, supongamos que la parte izquierda lo cumple, supongamos que la parte derecha lo cumple, mirá que cuando escribo parte izquierda, Isabel, bueno, PDI, Isabel me escribe la propiedad, ¿y qué es lo que tengo que demostrar? Que este lo cumple, que el nodo X, Y, D lo cumple. ¿Está claro o no? Bueno, pues vamos a hacer la demostración. Igual que antes. Hay que empezar una cadena de igualdades, empezar en la parte izquierda y terminar en la parte derecha. Bueno, primera ecuación. Mirá, ¿aquí qué es lo que he hecho? Pues prácticamente, aunque después lo que he hecho es aplicar la definición de espejo. Bueno, eso por simplificación lo hace. Cuando paso de aquí a aquí, lo que he hecho es aplicar la definición de a plana. Bueno, y por la definición de a plana, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a plana la izquierda, a plana este, después viene la raíz y después, ¿qué es lo que me queda? A plana la parte derecha, que es el espejo izquierdo. ¿Vale? Bueno, eso, ni siquiera le voy a decir que he usado la definición de a plana, le digo a Isabel. Eso sale. Bien. Ahora voy a usar las hipótesis de inducción, porque el a plana de espejo derecho, ¿qué me va a dar por la hipótesis 1? El inverso de a plana de derecho. El a plana de espejo izquierdo, ¿qué me va a dar? El inverso de a plana. Luego, ¿eso qué es lo que he hecho? Usando la hipótesis 1 y la hipótesis 2, las dos hipótesis de inducción, pues ya está. Bueno, ya lo tengo de esta forma, pero ¿ahora aquí qué tengo? Ahora lo que tengo es inversa de algo, un elemento inversa. Estoy aplicando inversa concatenaciones de lista. O sea, si saco factor común a la inversa, la inversa cuando haga concatenaciones me va a dar la vuelta, porque la inversa de X concatenado Y, ¿quién va a ser? Va a ser Y, pero con las inversas en caso contrario. Pero como eso, Isabel es capaz de demostrarlo, le digo simplificación, pero aquí hay cosas que especificar. Y que Isabel lo acepta. Bueno, y en el último caso, en el último paso, de aquí a aquí, ¿qué estoy usando? Lo que estoy usando es la definición de a plana. A plana este nodo que me va a dar el X, a plana la parte izquierda, a plana la parte derecha. Y eso es exactamente lo que tendría que demostrar. Lo mismo. Esto, igual que antes, si queréis, se podía haber puesto. Vamos a hacerlo. Bueno, en lugar de poner esto, podría haber escrito, ya que tengo la abreviatura, que demuestra P de este de aquí, que es lo que ha pasado. He puesto un paréntesis de más. Bueno, y en lugar del punto, bueno, en lugar del punto, pues, poner por esto. ¿Vale? Bueno, ya hemos terminado. ¿Podrían omitirse las líneas? Se podría omitir todo. Ya llegaremos a uno en que se omite todo. Y se hace solo el detalle en que haga. Después lo haremos en una sola línea. Es decir, por inducción y simplificación. Punto. ¿Vale? Pero aquí lo que quiero es justo lo contrario. Es reanalizar los detalles. Es decir, que esto lo que quiero es analizar qué es lo que está pasando. Después haremos lo contrario. Quita lo que sobra. ¿Vale? ¿Está claro, Agustín? Bueno, pues, aquí ya tenemos la demostración. Y como siempre, bueno, pues, cabe, se puede ver en una pantalla. En Isabel. ¿Qué es lo que nos queda? Ahora es meternos en los detalles. Lo que nos queda es cuánto nos han quedado sin detallar. Nos ha quedado la línea 160. Una. 169, 2, 171, 3, 173, 4, 175, 5, 177, 6. Nos han quedado 6 que hay que aclarar. De esos 6 que hay que aclarar, ¿cuál creéis que es el que más trabajo nos va a dar? ¿Qué línea? La, no, la 173, no, la 173, esa es automática. La 175, lo que dice Laura. Porque fijarse que aquí, en la 175, es donde estamos utilizando, voy ahí a la 175, aquí, mirad, esta igualdad, está en la igualdad correspondiente a la 175, que estos son propiedades que relacionan el inverso con el concatenar. Mirad que no son, que son propiedades de las lichas, no son propiedades del árbol, pero hay que buscar cuáles son esas propiedades. Está claro que ahí es donde está el problema, ¿no? Que todas las demás van a ser fáciles. Bueno, y esa va a necesitar, en todo eso, vamos a necesitar una auxiliar. Voy a demostrar primero la auxiliar, pero la auxiliar la he construido después de intentar explicar qué es lo que estaba pasando en la 174. Bueno, y la propiedad auxiliar que voy a usar, es un lema auxiliar para la demostración declarativa detallada, para no detallada nada, porque como no, como lo dejo que lo haga todo automáticamente, y saber, ahí no la he tenido, no lo he necesitado. Y es que la inversa de una lista unitaria es la propia lista. Y, en fin, le da un nombre, es refunit, pues, inversa de unitaria, si queréis, y en español. Bueno, y esto es fácil de demostrar, porque por la definición de inversa, el inversa de x tiene la lista vacía concatenado con el x al final. Esa es por la definición, la segunda de las ecuaciones que define el inversa. Ahora, el inverso del vacío, ¿quién es? El inverso del vacío es el vacío, ¿por quién? Por la primera. Y el vacío concatenado con x da x, ¿por qué propiedad? Pues, por la primera de las ecuaciones de la definición del concatenar. Y ya está, ya tenemos la demostración del lema auxiliar. ¿Está clara la demostración del lema auxiliar? Por supuesto, si en lugar de detallar, uno lo pone por sin, sale el sin. Uno dice, yo esto lo quiero hacer, control-c, y le dice, bueno, vengo aquí y le digo a Isabel por sin. Ya está, lo ha hecho, claro. Isabel lo sabe hacer. Bueno, aquí me está diciendo de que el nombre ya lo había usado. ¿Veis? Pero queremos en la detallada, que esté detallada la demostración y que estén detallados todos los lema auxiliares. Y no sería un casi detallada. ¿Vale? Porque habría puntos que no se han detallado. Pues vamos ya a la detallada. Y con eso ya hacemos el descanso de la primera hora. Bien. Vamos a ver el primer paso. Bueno, en el primer paso tenía que hacer esta ecuación. Espejo de hoja X es, aquí lo que estoy sustituyendo es espejo de hoja X por hoja X. Pero ¿eso quién es? Eso es exactamente la primera de las ecuaciones de la definición de espejo. En el siguiente paso, lo que estoy diciendo es que a plana hoja X es X. ¿Qué ecuación? ¿Cuál es la regla que estoy usando en este paso? ¿Está claro? A ver que alguien que lo diga. ¿Qué regla estoy usando en este paso? A ver. ¿Cuál es la primera, la primera, claro, la definición de a plana? Pero, no, espejo no, Marina. Estoy usando la definición de a plana, la primera de la plana, lo que dice Elizabeth. ¿Sabes? Es decir, aquí lo que estoy usando es solo la primera de la plana. ¿Y a dónde tenía que llegar? Tened en cuenta que tengo que llegar, aquí, tengo que llegar a inverso de a plana hoja de X. Pero, aquí, es el momento en el que estoy usando el lema auxiliar. Porque X es lo mismo que la inversa de X. Esto es lo que he demostrado fuera. Este era mi lema auxiliar. Este era para no complicar la demostración. Podría haber hecho esa demostración dentro. Pero, bueno, como lo veo usar varias veces, como es normal en matemáticas, algo que se usa varias veces, pues lo saco fuera como lema auxiliar y así lo puedo reutilizar. ¿Vale? Aquí ya lo he utilizado. Ya tengo que esto es el inverso de a plana. Y en este paso, ¿qué estoy usando? No, en este caso no hay ningún predefinido que haga el inverso de a plana. Bien, ¿y aquí qué estoy usando? ¿Qué regla estoy usando en esta ecuación? Venga, alguien que diga qué regla estoy usando en el paso 208. Otra vez, la definición de a plana, pero ¿cuál de las dos? La primera o la segunda, como es una hoja, es la primera de a plana. Y con eso, pues ya hemos demostrado que la hoja cumple la propiedad. ¿Vale? Bueno, ya tenemos especificar y veis que en el paso 207 es donde he utilizado la auxiliar. ¿Qué hay que demostrar? Bueno, pues otra vez, esto lo hemos hecho. Cojo la parte izquierda la cumple, la parte derecha la cumple. Esto es lo que tengo que hacer. Bueno, pues primera ecuación. En esta ecuación, ¿qué estoy utilizando? Alguien que lo diga. ¿Qué estoy utilizando aquí? ¿Qué regla estoy utilizando? La segunda de espejo, efectivamente. Bueno, ya tengo la segunda de espejo. Mirad, aquí lo he puesto usando segunda de espejo. Aquí, ¿qué estoy usando? Otra vez, mirad, que aquí ¿qué estoy utilizando? Aquí lo que estoy utilizando es la segunda de a plana. Pues tengo que tengo a plana sobre un... ¿Dónde está? Aquí. Estoy utilizando la segunda de a plana y aquí ¿qué estoy utilizando? Mirad, en este paso. En este paso, lo único que estoy utilizando es... Vaya, el paso es aquí. En este paso, lo que estoy usando es que tanto la parte derecha... ¿Esto qué es? La hipótesis. Esta sustitución que a plana espejo y es igual a la inversa de a plana. ¿Quién es? La hipótesis y. Luego, aquí lo que estoy usando son lazos. Y llegamos al paso complicado. A ver, en este paso hay que buscar qué estoy utilizando. Entonces, hombre, se podía detallar muchos más, pero en fin, por llegarlo a OLI, llegar al nivel de pasos, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando que la regla REP-APPEN. Bueno, ¿y de dónde he buscado eso? Mirad, aquí lo que, si me doy cuenta, lo que estoy usando es el inverso en una concatenación. ¿Cómo busco qué regla hay en Isabelle para hacer eso? Pues, otra vez, lo que pasa es que después lo borro con fin, peor tema. Bueno, salen los 20.000, pero lo que yo quiero es algo que sea inversa, aplicado a una concatenación. Ese sería el patrón. ¿Veis? Y entonces, ¿qué regla ha encontrado, Isabelle? Vamos, ¿qué regla ha encontrado? Pues, que la inversa de la concatenación de XS con IS, ¿quién es? La inversa de IS concatenado con la inversa de XS. Se da el orden. ¿Y cómo se llama esa regla? Pues, la regla se llama REP-APPEN. Y esa es lo que he puesto, es lo que he puesto aquí. La REP-APPEN, ¿qué va a ser? El REP-UNI, ¿qué es? Hombre, porque en algún momento va a quedar la lista unitaria, la inversa de la unitaria. Pero la inversa de la unitaria, como lo hicimos en el de masterio, ya está. Y después lo que tiene que hacer es unirla. ¿Unirla quién es? Pues, el APPEN ASOCK. Así que, esta. La voy a comentar. Antes fui más drástico, la borré, ahí la dejo. Bueno, pero veis que ya he detallado todo. Y este es el que os dije que era el paso más problemático. Esto también se puede hacer paso a paso. En lugar de poner SIN ONLY y las tres reglas únicas juntas, pues, ir poniendo más detallados. Pero, ya he identificado cuáles son. Ya no lo he dejado en las 20.000. Y el último de los pasos, bueno, pues, el último de los pasos es simplemente la definición de APLANA y ya está. Bueno, vamos a ver cómo sería la demostración aplicativa de este lema. Y con eso, vamos, las demostraciones aplicativas. Y, por no volverlo a empezar, y después vamos a otras cuestiones en la segunda parte. Bueno, primero, la demostración aplicativa no detallada. La aplicativa no detallada es casi la automática. Porque le digo, SIN aplica inducción en A. Me salen dos condiciones. La primera, ¿cómo la demuestro? Por simplificación. Demostrada está. La segunda, por simplificación. Demostrada está. Incluso, si quiero quitar detalles, la segunda, le digo, por inducción y simplifica todo. Bueno, ya está. O, como siempre decís, simplifica todo es lo mismo que simplifica más. ¿Veis? Esta es una aplicativa, pero está todo oculto. Pues vamos a hacer una aplicativa detallada. Detallada en los dos sentidos. Detallada es para ver qué regla estoy usando. Porque aquí he estado usando las 20.000 reglas. Bueno, pues, primero, aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues aquí tendría que definir espejo de una hoja. Pero espejo de una hoja, ¿quién es? La primera ecuación de espejo. Y a plana de una hoja. A plana de una hoja, ¿quién es? La primera de la plana. Luego, ¿cuáles son las únicas que tengo que utilizar? La primera de la plana y la segunda de la plana. ¿Veis? Que ya lo ha hecho. Lo aplica. Y lo que le ha quedado es esto. Le ha quedado. Que la lista X tiene que ser lo mismo que X. Pero esa es la que hemos utilizado en el unitario. ¿Veis? Hemos tenido que hacerlo y el unitario. Y la inversa del unitario. Ahora aquí, ¿qué es lo que tengo que usar? Bueno, aquí tengo espejo de un nodo y a plana de un nodo. ¿Cuáles son las reglas que me permiten en este paso? Pues, claro, le podría poner la lista entera. No, no decirle nada. Decirle las 20.000. ¿Cuáles son esas dos reglas? Pues, esas son la segunda ecuación de espejo y la segunda ecuación de a plana. ¿Veis? Que aquí he aplicado la segunda y aquí he aplicado la segunda. Bueno, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues ahora, a ver. Aquí tengo inversa de una concatenación. Porque tengo una inversa aplicada a una concatenación. Por eso digo, aplica la inversa a la concatenación. Veis, aquí, que ya lo he aplicado. Lo que pasa es que la aplicación aquí se ve regular porque lo que va a hacer es el inverso de a plana 2, el x1a y después el inverso de a plana 1. ¿Veis? El inverso de a plana 2, el inverso de x1. Pero otra vez tengo aquí el inverso de una unitaria. ¿Cómo la puedo simplificar? Pues con el inverso de una unitaria. Veis que, en fin, en las aplicativas hay que estar muy atentos a cómo cambian. Veis que, en lugar de inversa de x1, le diga que aplique la inversa de una unitaria, en lugar de esto, ¿qué es lo que ha dejado? x1. ¿Veis? Y ahora aquí, ¿qué es lo que le queda? Bueno, pues aquí lo que le queda, mirad que estas dos expresiones son iguales, salvo la forma de asociar. Porque aquí, en la segunda, asociado los dos primero. Y cuando no pone paréntesis, pues asociado. Luego, lo único que necesita es que el APEN es asociativo. Se hace con eso y ya está. ¿Ha quedado clara la demostración aplicativa detallada? Vale. Bueno, mirad que aquí hemos hecho dos cosas, ¿eh? En la aplicativa detallada es, primero, decir todas. Es decir, poner sin only. Pero no solo poner sin only. Porque puedes hacerlo sin only y no detallar los pasos. Es una detallada. Laura, el último paso, el del APEN. Aquí. Mirad. Mira. Esto de aquí, ¿qué es? Bueno, primero, para que te quede claro. Voy a escribir el teorema APEN-ASOC. ¿Qué es lo que dice ese teorema? PHM APEN-ASOC. ¿Ve lo que dice el teorema? El teorema dice, si primero concateno las X con la Y, y el resultado lo concateno con la Z, es lo mismo que, primero, mirad que aquí es que nos, cuando lo, eliminan los paréntesis cuando asocia por la derecha. Primero, asocia la X con la Z, y ya después, la X. ¿Te ha quedado claro lo que dice la propiedad asociativa del APEN? ¿No, Laura? Vale. Entonces, bueno, el vale, vale, es que entonces ya también entiendes este, ¿no? ¿Aquí qué? Pues, ¿quién es aquí los XS? Esto. ¿Quiénes son los YS? Este. Mirad que esto es lo mismo que XS y S. Y aquí, bueno, pues ya es la aplicación directa de la Z. Es que eso algunas veces confunde. Cuando asocia de derecha a izquierda, elimina paréntesis. Luego, aquí había unos paréntesis. Aquí, al final de la primera expresión, hay unos paréntesis que Isabel no escribe. ¿Vale? Bueno, y lo que estaba diciendo es que esta demostración es verdad, es aplicativa, es detallada, y hemos ido detallando paso a paso. Pero uno podría decir, bueno, pues, ¿por qué aquí ha puesto dos y no ha puesto tres? Podría haberlo puesto. Y ya ha puesto tres. ¿Y por qué no ha puesto todo junto? Lo podría haber puesto. Es decir, mirad que cuando voy a la aplicativa detallada con pasta, bueno, pero no detallo los pasos, detallo la regla, sin detallar los pasos. Mirad, cojo todo esto de aquí, todo lo que he usado, es decir, en mi análisis hay que tengo que utilizar las definiciones de espejo, la definición de aplaca, la inversa de unitaria, la inversa sobre concatenación, pero ya sé cuáles son, ya sé cuáles son. Digo, bueno, pues, de esas 20.000 reglas que hay en la base de conocimiento de Isabelle, en realidad, solo tiene que utilizar esas. ¿En qué orden? Que se las apañe Isabelle, que las aplique cuando las necesite. A ver, aquí hay algo. A ver, bueno, no veo. Bueno, entonces, a ver, hay algo que no veo, espera un momento, que hay algo. Vamos a ver. Ya digo, podemos compactarla, ponerla toda junta, y dejar que la gestione, esa mini base de conocimiento, la mini base de conocimiento, formada por este conjunto de reglas, que la gestione, Isabelle. Mirad que esa demostración, la pongo aquí para que se vean las dos juntas, ¿qué he hecho de esta a esta? Bueno, le he dicho, por inducción, sin only, es verdad, sin only, ¿con cuáles? Con esta lista, y el más este de aquí, y todas las veces que sea, es, solo usa esas listas, y ya está. A ver, ahora lo tengo, sí. Ha quedado claro, qué es lo que he hecho, de la aplicativa detallada, a la aplicativa detallada compacta. Con la detallada, de buscar la regla, ahora, ahora estoy haciendo lo que antes decía, y ahora le estoy quitando detalles. Es más, aquí le estoy diciendo, usa la primera, la primera, la segunda, y la segunda. Total, si va a usar la primera, y la, Marina, dice, yo tengo una duda, pregunta, Marina, Marina pregunta la duda, alguien que le conteste, alguien que, Marina pregunta, que por qué he puesto este mal final. Exactamente, lo que dice Marina, que lo aplique a todo, porque si no, solo lo aplica, al primer caso. ¿Vale? Bien, entonces lo que estaba diciendo, es que le estoy diciendo, la primera de espejo, y aquí le estoy diciendo, la segunda de espejo, aquí le estoy diciendo, la primera de a plana, aquí le estoy diciendo, la segunda de a plana, entonces podríamos hacer una, todavía más compacta, porque ya no le digo, primera y segunda, le digo, bueno, con todas las de espejo, y con todas las de a plana. Mirad, veis, de las, esta a esta, hemos llegado. Esta demostración, es verdad, es aplicativa, detalla, cuáles son las reglas, pero no detalla cuáles son, es más, con esta ya podríamos hacer, una, que sea la automática, aquí le estoy diciendo, y simplifica todo, y busca tú la regla, o bien, una automática detallada, veis que una automática detallada, que dice, lo voy a hacer por inducción, y cuáles son, las únicas reglas que va a usar, esta, y lo usa siempre, veis, entonces, aparte del detalle, cuando decimos detallada, es decir las reglas, y en los pasos, en los que se aplica, no agrupar muchas, porque si los agrupo todos, esta de aquí, dice, bueno, es verdad, es aplicativa, es detallada, y esas son las que han hecho, mirad, que lo que me está diciendo, es lo mismo que la automática, usa, las definiciones, de espejo, la definición de a plana, y estas tres reglas, que vas a necesitar, y ya está, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta, antes que nos vayamos al descanso, de la primera parte? ¿Alguna pregunta, de lo que acabamos de explicar? Bueno, pues, vamos a, al descanso, primero, detengo la grava,